Momentos de máxima tensión se vivieron en la frontera Hidalgo, luego de que más de 200 miembros de la Guardia Nacional Mexicana frenaran el avance de la caravana de miles de migrantes centroamericanos que cruzaron de forma irregular el río Suchiate, fronterizo con Guatemala. Tras romperse los diálogos entre migrantes y autoridades, estas con gases lacrimógenos procedieron a echar para atrás la marcha de los miles de caminantes que habían logrado avanzar varios kilómetros en el país azteca. Nosotros queríamos paz, nosotros nomás queríamos circular por aquí, por México, para llegar a Estados Unidos, pero nos atacaron. Nos reprimieron, le echaron gas lacrimógeno, tengo fracturado un pie. La intención de los migrantes era solicitar asilo en México y libre tránsito por Chiapas, pero esto se cayó luego de que algunos confrontaron a funcionarios de la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado y del Instituto Nacional de Migración para que respondieran cerca de 2.000 solicitudes. No, aquí nos vamos a quedar porque no somos unos delincuentes, que no solo exigimos un asilo. No estamos golpeando a nadie, ni estamos agrediendo a nadie. Soy una madre de dos niños menores de edad. Tenemos 10 y 7 días de andar en la calle. Buses del Instituto Nacional de Migración llegaron para llevarse a cientos de detenidos, cuya cifra exacta no fue precisada. Otros viajeros se entregaron ante la impotencia de enfrentarse a la fuerza policial. Se estima que los otros caminantes que integraban la caravana escaparon a la selva de Chiapas.